Bienvenidos al método Seguer, una manera muy sencilla de iniciarse en la pintura al óleo. Como veis, el cursillo va rápido y no quiero que os quedéis sin practicar la pintura con la espátula. Aunque no os hayáis percatado, ya habéis practicado con ella cuando estabais haciendo las mezclas. Tenemos por delante un ejercicio de montaña, de técnica mixta sobre papel. Un papel de unos 180 gramos o superior, canson, basic, etc. El hecho de hacerlo sobre papel es para que os encontréis un cierto mordente, es decir, que no resbale tanto como si fuese sobre tela. Los primeros ejercicios de espátula veréis que son más sencillos sobre papel. Vamos a encajar las partes del dibujo, los diversos objetos pictóricos. Más o menos a la mitad. Pasaremos un punto para buscar el dibujo. El siguiente nos vendrá de aquí. Como vemos, en la mitad está la parte más elevada de esta montaña. Y vamos a hacer el dibujo. Una vez damos por bueno el dibujo, empezaremos con medio y violeta donde vamos a poner la montaña. No os preocupéis si el dibujo no es exacto. Estamos haciendo un esbozo, un boceto para prender a la pintura la espátula. Haremos una parte de lo que hay interiormente. Dejando zonas que no llegan a tener pintura. Estamos jugando con el fondo del papel. Aquí se abre una canal. Marcamos donde van a ir más o menos las nubes. Iniciaremos el trabajo con espátula. El uso de la espátula es imprescindible si queremos limpiar rápidamente la paleta. O si queremos mezclar los colores, manteniéndolos limpios. O si deseamos, pintar con ella. No os dejéis marear con la infinidad de formas y tamaños del mercado. Os aconsejo la que tiene punta triangular y tamaño mediano. Es un material que debemos cuidar, limpiándola después de cada uso y no forzarla para que no pierda el temple. Si esto ocurre, nos imposibilitará pintar con ella cómodamente, debiendo reservarla para la limpieza de la paleta y adquiriendo otra nueva. Con una parte importante de azul y algo más de blanco. Removeremos bien, apretando y recogiendo. Y ahora, lo importante, vamos a sacar el exceso de pintura de la paleta para que nos quede limpia. Con la parte exterior. Con la punta estiramos. Dejamos la parte de la nube y seguimos. Mirad, usaremos esta esquina. 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 Y ahora podemos hacerlo con el lado inverso. moviendo diferentes sentidos jugaremos sin pintura para conseguir este efecto violeta igual que hicimos aquí con la punta con la punta con verde y un poco de violeta aprovechamos el oscuro y como ya os dije en el ejercicio anterior haremos de dentro a fuera con la punta para ir haciendo las puntas de los árboles un apunte antes de pasar a la siguiente clase dejad uno o dos días para que el cerebro procese bien todos los inputs y sensaciones si os ha sabido a poco repetir los ejercicios o hacer temas nuevos con los mismos procedimientos técnicos alongside a la punta la punta es Gracias por ver el video.